qué tan preventivo y predictivo es el modelo de salud de petro la verdadera prevención es decir evitar que aparezca la enfermedad no se hace con médicos y hospitales que es hacia donde se enfoca el 99,9 por ciento de los recursos de la reforma por luis gonzalo morales sánchez la reforma de salud propuesta por el actual gobierno ha sido presentada como un novedoso modelo preventivo y predictivo que llevaría a disminuir el creciente gasto en salud consideran que su aprobación es necesaria para evitar el colapso de las finanzas del sector origen que atribuyen a la presencia de las EPS que se enfocan en la atención de la enfermedad y no en su prevención proponen como eje del modelo preventivo y predictivo la creación de equipos médicos que recorran las viviendas identifiquen a los enfermos y lo remitan para su atención labor que sería coordinada desde los centros de atención primaria en salud a los cuales deberían inscribirse todos los ciudadanos esto no es nada nuevo y se viene haciendo desde décadas atrás sin que haya demostrado que al final se ahorra la organización mundial de la salud define la prevención como las medidas destinadas no solo a prevenir la aparición de la enfermedad mediante la reducción de sus factores de riesgo causales sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida de allí surgen tres formas de hacer prevención la primaria enfocada en evitar que aparezca la enfermedad identificando sus factores causales e interviniendo sobre ellos como por ejemplo sobre la mala calidad del aire que se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias cardíacas y cerebrales las otras dos formas la secundaria y terciaria que dirigen a buscar diagnosticar y tratar la enfermedad oportunamente para reducir su impacto es decir se encargan de la enfermedad no de la salud pero no por ello son menos importantes la prevención secundaria y terciaria que lo que propone el modelo de reforma son formas conocidas en todo el mundo desde la década de 1970 con ocasión de la declaración de atención primaria de alma alta y como también fue el caso de los promotores rurales en salud en antioquia que visitaban las viviendas en cuanto al modelo predictivo es poco por no decir nada lo que se describe en la reforma aparte de plantear un sistema único de información además hoy en día la ciencia no ha sido capaz de predecir quién se va a enfermar en qué momento de qué tipo o con qué severidad y menos saber qué se podría hacer para evitar su aparición en una persona la verdadera prevención es decir evitar que aparezca la enfermedad no se hace con médicos y hospitales que es hacia donde se enfoca el 99,9 por ciento de los recursos de la reforma es fomentando estilos de vida saludables y creando las condiciones para que ello pueda tener lugar en especial entre los grupos poblacionales más vulnerables es mejorando la seguridad vial controlando la calidad del aire el consumo de alcohol y fortaleciendo la seguridad para reducir la violencia entre otras cosas la mejor política de prevención en salud es una buena política social que no es lo que propone la reforma que sigue centrada en atender la enfermedad